Música 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 Tú me dices cuándo, doberín, listo Buenas noches para todos Y buenos días para los que están en el otro lado del charco Estamos aquí hoy en el rincón de la Ugaraya En una fusión En una fusión Con los más bochinqueros Con lo que tiene la platera Puro chisme Y también tengo con mi a mi lado Jimmy, que también es polémico O sea, estamos entre bochincheras Llega la destroyer La caponera Y la yomilonga Estamos esperando a la marihuanera Llegado La Angie Vamos a hablar mal de Angie ahora que no está Hoy con el patrocinio de Equahey La gente del Cotorreo La gente del Cotorreo Villanes Élite La troja de la 8 MT Voy a hablar mal de MT también Voy a hablar mal de todos los que no me colaboraron Más nada La desquito con todo Él me la paga en todo Nuestra amiga Stephanie Ya está recuperada La acabamos de sacar del cari Detrás de cámara La sacamos del cari Una semana no le llegaron Una semana Una semana Hoy está Sergiado Sergiado Otro más Sergiado Que es el hombre que más sabe de fútbol Brasileiro de nacimiento Lloró cuando eliminaron a Brasil Ese buen llantén Dos días llorando María Magdalena La gente Sergio Contrólate Lloraba El Cotorreo también brasilero Pero después Argentina Lobuerina 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 Con llantén Un llanto Mar de lágrimas Lloró más que mejor Messi Ahora le da a Messi Porque lo llaman a Maradona Y a vender Le da a todos los equipos Le da a todos los equipos Bueno Hoy Quisimos Hacer este evento Miren Una tertulia Tengo Esta compra Está aquí Que se la voy a donar A la primera persona Que venga aquí Estamos aquí En Simón Bolívar En la 1 Onde va a estar En la 1 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 Este parque Donde estamos Lo vamos a decorarlo Vamos a arreglarlo Vamos a pintar Vamos a pintar el puente En la 1 Al que me traiga El primer Potecito de pintura Todo el que tenga pintura De su casa Tráigala Hermano Que por esto vamos a pintar Pagamos por un Pero el hermano de Sancocho Se fumó el Sancocho Dejaron el pelero No ha cogido la gallina No la ha cogido No ha cogido la gallina El muchacho No la ha cogido Hasta las 7 Tiene la olla La olla Ni la olla Ni la gallina No la ha pillado Un blanco conquistador Me dejaron el pelero Ay, ay, qué dolor Ay, mira, mira Cómo ha quedado Flaco De Simón De Simón Ay, de Simón Que lo buscamos Lo buscamos Nos dieron palo Esto va a quedar un día Que aquí no como el de esa La primera persona Que nos traiga El potecito de pintura Los que no traigan Los potecitos que le sobraron Porque necesitamos pintura Para pintar todo el parque Vamos a pintar el puente Del Oh, no me han querido Dar los permisos Que yo no me han dicho Que no, que sí Pero yo lo voy a hacer Moléstese quien se molesta Somos atrevidos Sí, sí, porque Ey, eso está sucio Y nadie dice nada Me he cansado de llamar A mi amigo Salomón Rambao El junior La servición El junior Vamos a hacerle un Al primer partón El primer partón Que nos ha quedado mal Salomón Rambao Ripley Ripley El segundo partón Armandito Ginete Amarraron los caballos Amarraron Hombre, que hasta hablar De a mí me está haciendo La vuelta Este, ¿cómo es que se va La empresa Que es la que La línea de las paredes Acá es el Para pedir el permiso El Dumas 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 Pero en Soledad ¿Cuál es? Bueno El que sea en Soledad No vamos a colaborar Vamos a comenzar A saludar aquí Saludos Vivo Capo Del Turbo Manuel De también reporte Porque todas las veces No me voy a estar hablando yo Saludos desde Santa María Amigo Vivo Capo La buena A Santa María Se les quiera Compadre John Moreno Turbo Ya bien Capo La buena Noche hermano Saludos a la gente Del Yoba Turbo Vaya Yoba Saludos a Tito Cuadrado La Luz Tito Tito Vareta Le dicen Tito Tito es bueno O el malo Tito es bueno El malo Que está en España Estaba cumpliendo año Ayer Estaba soplón Oye ese hombre Como sopla Ese Tito Que está en España Saludos a Sirly Rubio A Jimmy 220 Te saludan Gracias 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 a la Jimmy Saludos a Daniel de la Cruz Nos vamos a pedir para el revuelo La tienda de agua La tienda de agua La tienda de agua Los caballos Los caballos ¿Cómo los caballos? ¿Qué le pasó a los caballos? Los caballos ¿Qué le pasó a los caballos? A Johnny Coronado Lo amarraron Lo amarraron Los caballos 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 Ah si Jore vengan Jore que Manuel Llega Jore llega Jore llega ¿Cómo se llama? Dolme Dolme la empresa Si Es la encargada Dice que Duhmar Es el de Soledad Duhmar también Es Soledad Entonces Duhmar 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 Bueno ¿Tú crees esto? ¿Eres Soledad? Podole Duhmar Luis Sondobal el más en soledad bueno, no sé destruye la buena Manuel la gente que arriesale la gente de Santa Marta somos todos la buena el gran Robert de Malambo de Sabana Larga Atlántico dice Tower, mi hermano desde Santos Javier Junior saludos el tower si los saluda a los pandillos como que es una caleta saluda a la gente el antra líder el antra el antra que el padre es caso dice bueno, vamos a el Carranza saludos a Detroit el Carranza el Carranza el Carranza la guardia la gente de Carrizal ese es el jíbaro el baby el leño el baby el leño también mi cavo mi cavo mis agentes mi cavo mi cavo mi cavo que nos quedó mal vamos a también una bulla para el baby nos quedó mal No llego al élite Allí en Cali Allí en la gente de Cali La buena Cali para el changuero La capital del cielo La capital del cielo ¿Dónde? Donde el teo que puta Lo puso patas para arriba Esa vaina por allá A teo lo echaron Lo echaron Manda un saludo Tomy Daniel Te espero en la actividad Del día 25 Del grupo Caribe Spin Con los niños de la nieve Ah sí, sí, sí Le manda el tambor Es serio el tambor Si eres loco Trae tu tambor No, estamos con esto A Tomy OM Saludos a la gente Esa vara grande La gente de la Ibagué Ah, Víctor José y Efe Te saludo allí Te saludo allí Te saludo allí La gente de Tolima también La gente de Tolima Vaina, los polinesios Vaina, vaina A la gente de Puerto Colombia La gente del pobre Turbo La gente de Puerto Colombia Cometa loca Cometa sin rajo Saludos a la Angie Ya llegó la Angie Vamos a darle un aplauso a la Angie A la que llegue Hey, la Angie Yo no sé qué le pasa Saludos a Vival José En Santo Domingo ¿Qué le pasa a la Angie? Ahorita va a tirón Viva el fey Lo volvió loco hoy Sí Ahora decimos que está La luna Cuando no hay luna Es que se vuelve loco Es de al revés Está al revés La luna no está Que se vuelve loco Ahí no lo vuelve la luna Cuando la luna se pierde Se vuelve loco Oye, la vareta da para todo Viva el sobro Viva el sobro Viva el sobro Un saludo a yo A la Capetancurú En Medellín A este Metrallo Vaya Somos todos La buena Saludos Mi pana Solita Al fraccionado ¿Cuándo sale? Un saludo a la Inter La mujer que sabemos ¿La cómo? La Inter La Inter Sí Venido Angie Un aplauso para la Angie Angie Porca Que se caigan los platos Que se caigan los platos Hoy se parten los platos Oye Falta que venga el Tata Vamos a llamar Alguien que sepa Porque están hablando Mal de ti Que llegues Bueno mi gente hermosa Hoy quisimos hablar De los chinges De los bochinques De todo lo que se ha perdido A quien pelaron Quien dio palo A quien hogaron Se juega de piscina Nadie como una hueva El chelo con los caballos De los chinges De los chinges De los chinges ¿Hasta cuándo? ¿Quieres de la banda de los pinochos? Una mentira ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto es un programa El cotorreo Oye La banda de los pinochos La banda de los pinochos Puro el puntero Los pinochos La banda de los pinochos Estomper ahí Estoy capo Parale bola Partando el estomper Este va a robar la clave Sí ¿Está cobrando en dólares? Sí ¿Por qué no es pelero? Todo llega a la cuenta De todo Oye ¿Ustedes quién le dio esa banda? A mí me lo digo borracha Claro Pero voy a robar la clave Ahí está Es el primer chisme Ojo todo Porque te va de robón Bueno mi gente Vamos a comenzar desde ya Primero Vamos a hablar De los pingüinos Los pinochos Que se pelaron En el año Vamos a ser sinceros ¿Y con uno? Con uno Vamos aquí Vamos a comenzar primero Con los pinochos Cuando ustedes trabajan A donde yo trabajo Claro Pingüino de oro Me lo gané yo En el yo-yo club Sí Sí señor Estaba con él El escorpión Matinaste Yo le dije Como los pollos de pico ricos Pelados y dando vueltas O sea que esa era la estado Que decía Angie Esa era la estado No como digo la verdad Que tomé mi pelada En yo-yo Estaba el escorpión Y le dije yo a A Pantera Pantera Deja de ser vivo Ese hielo Pártelo por la mitad No te lo vayas No te lo vayas No 아� tha- No es año y casi lloran puse que se habían pelado, que lo habían pelado un turbito y casi lloran me tiraron puya todos todos? pero habla claro que es buen es un pinguino azul azul hay dos, el sol y el bm tal solita, tal bm tal bobby ah es turbo? turbo azul turbo azul azul con blanco no es azul con blanco no el raspi es verde tanquillero ahi y sopla mucho es soplone los panes no son soplone pero diga la cóndita yo te voy a poner con esa es como la brisa es azul con blanco es azul con blanco y tiene un muñeco con un manco con un trinche esta joda ese es que va a intentar ese es que va a hablar y se va se pelaron nos peló un turbito ahí mismo nosotros nos hemos pelado también y nos hemos hecho cremita bastante pero aceptamos el domingo nosotros nos pelamos en Cocoa en Cocoa ni los meseros pelado el dia del super junkie y también nos pelamos también nos fuimos a agua caliente papa nos pelamos en agua caliente porque no quiero ni una bluja en sabana grande estaba yo tocando allá con el cielo así dejaron el molde ni la paloma blanca se quedó con los monorríos se paraban en las paredes yo llegué con el todo dejamos un da vacía y decía que es lo que esta pasando y que lo peló el rey Arturo con el tinta y dice mentira mentira no nos pelamos tu sabes lo peor de todo esa plaza es mala esa plaza es mala estaba Lilibe no esa plaza es mala pero el maldito se llena ahí me dejaron a uno también y también lo dejó bien ah si señor ahí también se peló mi amigo del temible se peló el temible patinó en este diciembre sobre todo hemos patinado la pantera es una pantera un tigre el tigre marica flaco quedó con las uñas de gato la tigre así el tigre así el tigre es una gente el tigre es una pantera pero ella sabe que yo lo quiero todo se pela el bonay de los pueblos el tigre con el imperio lo puede irse a donde ¿A dónde? ¿A dónde? El día que estaba el imperio. El día que llovió. Ah, que estaba... no, él estaba ahí al frente de la bomba. ¿Y usted? ¿Quién estaba en Villadela? Nosotros estábamos en Villadela. Sí, claro. Y el escondón estaba ahí. Ahí es donde Chamba Chamba. Ah, pero se volvió que llovió. Claro, claro. Se volvió el imperio por la lluvia. Bueno, ahí le aceptamos esa peladita por la lluvia. El día de la brujita, no, wey. Que salió la caravana esa también de la foto. Ah, sí, sí, sí. Ahí va a ver. Ah, esa traidorista. Esa, esa. Ese día hubo pelanca ahí. Claro, claro, claro. Los cuantos van. En mi tierra también, wey. En mi tierra. El perseguido. ¡Mandy! Ay, se marea como le tiran al baile. Te vamos a atirar. ¡Los guerreros! Manes que se pelaron feo también. Fue nuestro amigo Camila Espectaculo. Uy, patinando. Patinaron en el barrio abajo. Van a montar una fábrica, una baile de patinaje. ¿Con qué pico? Con qué pico. Estaban con unos turbos. Estaban varios turbos. Eso fue este domingo. El barrio abajo. El barrio abajo. Se peló. El Martin, el británico, ¿no? Varios pico. Tienen varios pico. El Martin dijo que el 22 de octubre, el Piquillo y el Piquillo era suave. Sí, también todo suave. Ya viste que te estás tirando. Viste que te estás tirando el mismo. Viste que te estás tirando el mismo. Hubo más gente que el que sabemos. La última vez. ¡También! Este patinó. Este patinó. Este patinó. Este patinó. Este patinó. Qué bien de los chocos estamos acá. Cuéntanos las malas lecuas y barranquillas que tuvieron que abrir la puerta. ya pasamos para allá ahora hay un nuevo ataque abre la puerta mami abre la puerta mami abre la puerta que llegue la gente y abrieron la puerta y así se taquearon y tomaron la foto ese día estaban los turbos acá ese día estaban los turbos tocando en soccer esa es otra foto rebuscan la foto ese es otro ese es otro bien ahora el temible la gente es el temible ahí está el temible una bullita para el temible me peló esa mala grande tiene el sello de pelada no te preocupes usted ha llenado mucha baila oye, picos que no se ha pelado pregunta del millón, quien se ha pelado en elite en elite quien se ha pelado en elite se han pelado se ha pelado un gato tíralo en la plena ahora con el cantante en elite no, tuvo suave nena puro caballito, no había pelagato no, estaba así no, estaba bueno, estaba bueno el cantante que casi se le cayó la cordión que se le cayó la cordión al man no sé, yo me salí capo la verdad que eso me augura toda la noche mira lo que dice Daniel Muñoz Daniel Muñoz, ¿qué dice ese malbajo? el BM no llena en elite entonces no te dejo todo lo que está conmigo aquí el malé dice que el Roy-Man el BM no llena en elite el BM no se ha pelado el conmigo taquio, 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 taquio taquio, taquio taquio, taquio taquio, taquio, taquio la calle moja si 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 es verdad el lobo el lobo el lobo el lobo ha patinado con nosotros con nosotros bastante el lunes se peló con el Kik ha patinado una bulla para Julio César uuuuuh el lobo se peló el gran lobo es normal el grupo que representa la barranquilla el lobo ha patinado con nosotros ha patinado ustedes juntos han patinado si cuando patinamos ha patado como 3 o 4 veces si o sea un lobo y un fantasma el monteria tuvo bueno aro patinaron lobo no te lo puedo creer monteria monteria tiene gente es bueno es bueno es bueno vea patin patin que también el compadre pantera pero cual de todos fue pantera 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 yonki agarrarlo raro no el yaro perdón fue el yaro no el yaro fue el yaro el yaro el yaro el yaro la seleccion en la charanga en el imperio también que se peló si en la piscina por allá también pelado en la calle mojada vean a no me hable de la piscina de roby que el escorpio también se mamó un yaro en la piscina de roby no otra piscina acá claro otra piscina por el pueblito por el pueblito hay unas nueve y han dejado el molde de aquellos lados estamos hablando de los que se hagan hielados si se molestan con nosotros que van a coger roe ríase todos nos hemos pelado jonkatro dice que el solista peló al lobo en malambo verdad esta duro esta duro esta duro el lobito ya lo quieren matar lo quieren matar esta duro que el lobito se haya dejado cascas y lo malo si 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 esta duro yo si vi una vez que pusieron un doblete de un picot y se enfrentó y estaba cerca el solista y el solista lo peló si es el cuerpo del Doblete ya 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 tu tengo la mente un poco de retrocilla el disco lleno man tengo que ir borrando cosas y es mecánico ese es el mandy de Cartagena este año se llamamos el hielo de oro la chechiba de oro el bate de oro y el mandy no el bate de oro será que se lo gana este año vea te voy a tirar la plena ha llegado varios años consecutivos si 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 nos han visto esta como el todo arroyo esta como el todo arroyo y siempre se lo ganan, siempre se lo ganan. No, 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 pero siempre está. Los picos de Cartagena no le ha ido muy bien acá. No, 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 no. Este año, este año sí. No matinamos, no matinamos. En la ruta del fin de año nos metieron barranquilla. Nos metieron barranquilla a fin de año, así, eh. En mi tierra matino del imperio. El velódromo se pelaron. El tremendo creo que no fue. El velódromo se pelaron. En mi tierra se pelaron. En la señorita se pelaron. En la señorita se pelaron. En la Ollo. Si ahí yo estaba. Se llenó, pero no se llenó. Y cuando se pelan, no suben al artista. Yo digo que eso tiene que ser pelado, oye. No sea, no. Bueno, ahora ya hablamos de los pelados. Ahora vamos a hablar de los más rosqueros que han. A todos los que han sacado los picos con rojo. Hay varios. Hay varios que lo han picado. Esa panadería está grande. Esa panadería está roja. 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 Ay, párale bola, párale bola. ¿Cómo es? Esa panadería está llena de todo. Esa panadería está roja. ¿Quiere más roja que las panaderías? Pero si, hay bastante ahí. Bueno, por ahí me dijeron. Pero si me tiraron una última. Que Silvio Bolito se huee de hielo. Ah, sí, sí. Sí, miro. Y soltó la acordeón. Y sueló el acordeón. Sí. Sí, sí, bolito. Pero aquí Simón le huee bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, le huee mejor que Nelson. Sí, sí, sí. marihuaneros que dice que no son marihuaneros bueno vamos con los los que han sacado más el rosquero mayor la roca del 2022 la tiene el ruso porque se la está de quitar qué pasó qué pasó cuando le echaron del escorpio a él lo echaron del escorpio por la puerta oye esa mamá la sabía yo bueno qué pasó lo sacaron del escorpio su papá alquilla pero el quilla está bien vamos a hacer un aplauso un aplauso para el ruso que sacaron pero no importa la roca ahora el que saca ahora el que saca el arquero de argentina bueno por ahí el dj pantera a pantera del escorpio pero tiene que identificar cómo se llama aron 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 saco al de la nieve el violento lo sacaron uno sacó a este pelado de tío Simón que pone danzal a Wilson sacó al cobra sacó al negrito perreo tú joder negrito no tengo que grabar este fue el último difunto el último difunto si van a salir echando sino que hay unos que son dicen que son lambones dicen van cuatro van cuatro al ruso al ruso eso no lo dijo Jimmy eso no dijo Jimmy eso no dijo Jimmy eso no dijo Jimmy Jimmy es el reportero del escorpio el perro se me salió dan cuatro cual más echaron del escorpio al ruso al ruso pero el ruso no lo echó que sí que sí que sí que sí es un echador cinco lleva cinco afuera cual más dicen las malas lenguas que van a traer gente de cartagena perreadores para el por lo que lo tienen en la puerta y el vale dice que también era el dj roca y yo la había puesto así que llamar a vamos a llamar pantera yo lo llamo sin plata no importa se le quiere mi hermano oiga capo por acá este hermano y que dice que Ivi vuelva al escorpio no vuelto el que sabe o vuelve yo a este no lo quieren allá no lo quiere César no lo quiere no lo quiere no lo quiere yo no quiero a Ivi aquí yo no quiero ni aquí Ivi que no pasaste los estámenes médicos el padre se trajo navajen hace rato a quien lo quiere no si es de la roca del escorpio venga venga no lo quiere no lo quiere mira César me dijo que no quiere ni a Arturo ni al rata eso es mentira eso es mentira porque había una relación entre Arturo que iba a volver a Arturo iba a volver a Arturo yo sé si no la creo no creo no creo creo que la cosa no se le dio la verdad no creo es más fácil que la violoncita no se vieron la cosa no se vieron no se vieron no se vieron esa vinculación no se dio no se dio pero toda iba que Arturo iba al escorpio no se vieron no se vieron no se vieron no se vieron Arturo tiene los sonidos ya sin duda pero antes de no le decen el otro hijo hay que irnos se tienes que buscar gente nueva tiene que buscar gente nueva dice la mala lengua que la ANGIE ANGIE PERREO nunca lo ponen de titular que le tiene la roca otro Michael el insoportable estaba el hermano y tampoco te ponían de titular espérate, espérate déjame hablar, déjame terminar mi chisme bien terminado que está lavando los platos yo los tengo acá ahorita lo ponen a usted de suplente que ahora metieron otro lado y el pelo es titular y tú no es cierto, es mentira es mentira, el que estaba antes siempre ha estado a mi cuerpo no lo quiero el pianista que estaba siempre ha estado y por qué cuando estabas con Guillo si cuando estaba con Guillo si estaba el primero tú cuando estabas con Guillo yo empecé con Guillo y el de dentro este, este, que es mi jefe estaba el primero que este y este llegó y yo es que es mi jefe para que tú sepas yo lo empecé a montar porque yo lo llamé otra vez le hizo el llamar bueno, yo te estoy diciendo lo que la gente los bochinches que me hambre es que ahí hay que ser han sido segundo si, yo es más yo te voy a decir la plena yo ahora mismo así como estoy yo era de primero pero a mí me echaron a mí me bajaron de segundo lado hay días que ser ah, sí, sí, yo pensé de esa tú te sientes mal ahí donde estás no, yo me siento bien pero me dolió cariño, la verdad ay, yo comieron de soda y nada me bajaron de rango sí, sí, claro claro el guillo y el pipi el capo está viejo me dijo, me dio el pipi pero el pipi está más viejo que tú no, me bajaron con Joel pero me siento mejor con Joel ah, pipi bajaron taquillero pero llegó una vaina de iluminada y me da que era el arbolito y yo llego a la vida rapidito yo, capo, a mí me gusta siempre el lustazo la sumada, taqueada ponela, ponela la buena el taqueo el guillo llevó el arbolito de Navidad no, era el pipi era el pipi que era el arbolito de Navidad el arbolito de Navidad el guillo con el arbolito montado ahí en el PM yo mismo me la tiro ¿eres consciente de eso? ah, sí, sí, me sacaron yo comencé con ellos pero el guillo dijo que él se enredaba que estando los dos arriba que bajaba el micrófono así que subíamos el micrófono y entonces el guillo me dijo que quiere su rama más duro que yo entonces ese show de los dos no va así, así, así bueno, me pasaron con Joel y estamos llenando ahora con Joel yo, nada, agradezco a Joel que a Joel lo echaron del huracán señor a Joel lo echaron hay roca hay otro hay otra versión hay otra versión hay otra versión que se abrió por madre no señor no señor porque cuando él entró pero acá también hay panadería pero acá también hay panadería pero acá también hay panadería hay roca si no me lea lo sacaron si señor si señor otra estas son los que han ido haciendo una pequeña roca mira es que esta vaina del mundo es como la vaina del mundo es como la vaina del mundo es como la vaina del mundo no, ya, ya, ya el rey de la roca se llama el escorpio de toda la vida no, no, si, si yo digo que no es roca sino que ellos siempre están como evolucionando y el que no funciona como que lo van sacando ahí el que no va chica lo saca si, el que no va chica lo saca ahí la llamada ¿cuándo se llama? te llamamos no me llames yo te llamo como el disco nos va a llegar nos va a llegar la llamada a ti te llegó la llamada yo te llamo yo te llamo yo te llamo yo te llamo te llamo o te dice espera el mensaje ganador sin nada oye la otra última por ahí que el artista echó también a giovanni mierda se la tengo yo ahí guardada pero dice que va para el coro giovanni y dice que va para el DM y también dice que va para el Sibalu o sea que ese es verdad este es sábado ahí para el Sibalu o sea que el pelado es bueno el pelado es bueno y ahí el artista el pelado es bueno el pelado el vuelve le mataba la grabación le mataban la canción el vuelve el vuelve el vuelve el vuelve el vuelve el vuelve este es como si fuera el papá de de Romani aquí hay un poco de DJ, réplicas, pianistas, réplicas aquí hay un poco que son imitadores de los demás como cuatros como cuatros no jodas que giovanni que madre mía el otro pero la cuestión de que porque se abre y se abre es por cuestión de repetir el la otra vez una vez una vez que no me den viento que hable con el viento una vez yo con el 7 5 conversaciones no es que nunca hay personas que tú no le hablas sino que nunca ha tenido la oportunidad hay personas no que tú no le hables porque no se ha presentado la oportunidad no porque tampoco se le ha acercado yo me lo acercan y vayan no tienen que hablar nosotros le pedimos una entrevista él me la negó pero yo con eso no estoy hablando nada malo él un día me dice a mí oa mi hermano colocando todos los vaciles míos y estaba tocando estaba tocando Michael fue la primera vez que yo pude hablar con él y yo me echa rey y dije es que estos hermanos son locos se tira pero una vaina bacana porque lo dije a mi hermano colocando todos los vaciles míos y yo me eché a rey fue la primera vez que yo hablé con él no había visto ocasión hasta que lo vi con el bm le gustó golpe la bola vacila tiene su flow tiene su estilo tiene su estilo cada vez que tiene la cara un poquito enredada muy zona como así tiene que tirar bastante canales todavía le falta le falta mucho hacer tiene que tirar bastante canales obvio era patinado como todo si patinado pero lo que pasa ahora pasa porque tiene que tirar bastante canales ahora la competencia es dura ah por eso si usted no tiene suficiente cara que ese va a andar en la venta si que ese va a andar en la venta asi así si usted no tiene capital monetario que ese van a andar en la venta no, 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 no no, no no, no, no medias de esas yo le debo decir una manera las redes sociales es mentira menira es verdad mentira porque son mentira porque si tu tienes cien mil seguidores porque no metes cien en un baile Tienes cien mil seguidores Yo he visto páginas aquí Que tienen más seguidores Que los de los Cucarachas Y cuando se ponen en vivo no llegan a cincuenta ¿O no? Entonces yo no entiendo esa nota de las páginas Son famosos en páginas La vaina es cuando tú estás aquí en el ruedo Y tienes que sacar la rueda Está debutando Está debutando El capo lo dijo Si no, no lo tienes Que ese es otro lado Tiene que tirar buena canaleta Tiene que inversionar Imagínate el que está El suave Es más, un aplauso Para la escopeta Sigue luchando Sigue partidos Yaro, Yaro Está Yaro ahí Yaro está escarbo y viejo Te respeto Yaro está lleno Yaro está lleno Yaro está lleno Yaro, esa vaina ahí Es una vaina Ese bate ahí No, yo me imagino Una barba larga Ese bate está Ese bate ahí No, pero el Yaro El Yaro se come un hielito Es una charanga Es una charanga Es una charanga, Yaro Acepta lo que te comete un hielo Sí, pico, pico Sí, señor Y melanga, melanga ¿Sabes qué se llama? Estefani Sí, Estefani 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 Picando el hielo Saluda al pulpo Al pulpo Al pulpo El pulpo El pulpo También se llama Pulé y el hielo Con el hielo Es profesional No, yo no menciono Este pico ¿Por qué no? Me gusta ¿Qué se llama? El Barro, cabrón El Barro, cabrón ¿Por qué? N-T-6 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 Pobre, cabrón El Barro El Barro Que te mandan a decir El Panty Que pases por la liquidación N-N-T N-N-T-6 N-N-N Les cuento que yo Borrach Yo dije que me iba a salir Me aumentaron N-N-N N-N-N N-N Se le nota N-N-N Se le nota la mirada N-N-N N-N N-N Papa Bueno, vamos a hablar de los turbos, vamos a hablar de los turbos, porque no vamos a hablar de los turbos, hay turbos que han mamado hielo duro, duro en pila, el lunes, en mi tierra cervecera, en mi tierra, la fábrica de la 21, había un pingüino en una moto, había un dragoncito, había uno que tenía una guitarra, una guitarra, eso es normal, todos nos hemos pelado, un aplauso para los muchachos que se pelaron, la gente del Ronnie Turbo, la gente del Ronnie de tu amigo Javi y DJ, porque el Sammy se le mamó su enyelada, el Sammy de aquí de Simón, en el Barrio Bajo, sí señor, y cuántos turbos habían allá, había tres, había un robot, había un Sammy, el Martin de Barrio Bajo, pero normal, yo los felicito porque el señor que admira espectáculo, así hay que luchar, a veces las cosas no salen, a veces lo que pasa es que es duro, es una plaza muy duro, es În qué dice el garo ya loき que Diciembre está duro, está duro, está duro, está duro, está más duro que el bandito para darme el DJ 200, no diciembre, diciembre, diciembre es duro, hoy saben un picó que poco se hiela, que poco se hiela, es el rapi es el rapi, es el rapi, no cae local la localidad aquí mismo la cedida tiene problema no se ninguno ha traído la pintura y aquí está nadie ha traído pintura, que pasa vale que pasa pueblo estaba medio cuarto estaba pintando la casa y le quedo medio cuarto en alón traiga lo que no vale traiga la brocha esa pintura se va a secar porque la mayoría de pintura no hace serio esa pintura se daña la gente de Chile presente mi hermanito de Eduardo de Chile aquí hay una persona que está preguntando hay varios comentarios que le pasó a Matamba en el ojo que Julio se está lechando no me lo creo no me diga no me diga bueno le voy a explicar que pasó lo voy a explicar porque el hombre nos dio una entrevista resulta y pasa que el en el lobo estaba figurando como una estrella pero tu sabes que... esta buena tu sabes que Julio César es la estrella principal entonces que pasaba no vale bajaban la caña muchas veces al vale la gente y los manos del huracán le dieron la oportunidad le dijeron vean mi hermano vente para acá le subieron más sueldo porque si es la verdad lo dijo yo estoy repitiendo Julio lo que el me dijo a mi tu eres un loro un loro acá dicen el tower le están lo garrote al campo con la vaina con la vaina y me lo dio borracho que le va a robar la vaina ahora le bola la vaina ahora le bola ahí está está registrada apartando la vaina yo no hago eso o sea que el Kike me patroli que por cincuenta o cien lucas más seguro más toda confianza no pero es que también hay que ver algo está seguro hay gente con maldad que le gusta dañarle la vaina a los otros el Real Madrid de Barcelona el patro del Real Madrid de Barcelona ay lo va a pasar en el Real Madrid de Barcelona tu me vas a decir a mi que a ti te llaman del rey de Rocha para que tu vayas a perrear y tu no dejas al Kike tirado ay Angie casi por un tabaco de al Kike yo cambié te veo mucho en el Kike te veo mucho en el Kike al Kike iba a entrar y me echó Richie ¿quien? Richie me echó el Mike Consolo le hice para mi que pusieron el Angie lo echaron donde Toni porque se robó una tapa al Kike ¿cuál es ese para ver? el Riquito Bagensi verdad el Riquito ah Riquito se fue el Riquito se fue el Riquito el Riquito el Riquito barica miren se presume se dice hay mucha gente que Mandy le dio palo a los turbos en la vaina de los picoñas en el soccer en el soccer Mandy los turbos contigo no quieren nada no quieren nada y ese bailero es contigo contigo manti contigo no quieren nada contigo contigo manti contigo los turbos no quieren nadita una huya una huya una huya una huya pero ese no era tuyo ese baile no era tuyo yo llevaba sociedad pero yo puse el billete pero no 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 o sea no ganaba nada pero Mandy para Mandy dice que fue el co-supresionado ¿ah? la huya el Martín dice y el po-supresionado pero quedaba el lodo El Lorenzo me dijo que los fracionados se dejan andar malos ese y barro Los turbos no, elblos tendrán malos cuando todosMP son bravos Josef say el gran Samuel grande pero vamos a ser sinceros pero no como el limón es que la no creo no creo bonito salió lindo que tienes el caimán lo tenía en peñado Se metió en la pelea. El Samuel entró en la pelea también con los grandes. Se metió en la pelea. No, está ahí. Se metió. Se metió. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Por eso, la estructura está, eh? Hay varios, hay varios. Otra vez ha venido en el profesional. Ven, háblanos del Zibalu porque tú eres Zibaluneta. Sí, yo soy Zibalista. Adelante El Zibalú Así si te llamo Los saúlos Hay que tener el No le fue muy bien No le fue muy bien Wilfred le echó Wilfred le echó Wilfred ens如ó Wilfred el dragón Hey, yo soy la mechicha de Wilfred Por Freddy Por Freddy, uno de colita Por Freddy La cuerda de Freddy El que animaba Era por esta agents que la echaron con el simalú le fue bien, ¿cuántos bajos tiene el simalú? 6 en el 6 bajos pero en sí, el simalú, habían salido en Dementia no pudo salir completamente pero se lloró en Dementia por el espacio, pero no le fue muy bien patinó patinó, también porque todos nos pelamos pero el domingo vamos a dar un abrazo de dolor por la leyenda vamos a dar un abrazo de dolor vamos a dar un abrazo de dolor vamos a dar un abrazo de dolor y eso que Jair lo mete gratis Jair va a robar hablando de hielito de turbo hablando de Walter Yacy el King Knight patinó el rebolo ¿dónde? si por eso no vi video claro patinó mi compadre Tele que es el que pone la luz o sea, está bien porque el DJ le dicen Pinocho o sea, daba Pinocho la hielera la hielera mi compadre Tele recogió los cables que es el que pone la hielera que es el que pone los cables temprano y apagó su ahí en la luz si allá en como se llama esa arena le tocó el casi no sé qué allá abajo o para abajo eso es ahí en la 22 no, no sé para abajo, para abajo es para abajo por el puente tiene un nombre raro ahí un nombre raro, bueno ahí el King Knight bailó alzón del no, pero el King Knight también es un pico bueno no, el King Knight me hace un aplauso está arqueado también no, no, está bien está bien el King Knight el King Knight el pico revelación no, le hablamos a los pico revelación no, le hablamos revelación tírala qué pasó ahí que te está riendo albao le dije Michael ahorita regañe ahí Michael, bueno Michael le le hizo ¿cuál es el lugar pava? el lugar pava donde siempre está la vena pesada para llenar hay varios varios billarios no es un billar que no voy a decir el nombre porque porque es barro pero hay un billar que se puede no, no, no ahí sí, sí, no ahí no podemos pero hay un lugar un billar que se puede hay varios nosotros tenemos varios que tienen que tirar a huele a garganta tosca y nana nada nada pones de todo vamos al circo y vámonos mejor está duro la vaina no, 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 no no, 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 no aguanta aguanta porque ya es un local local para que se vaya a ofender a la persona mira, los pico revelaciones en estos momentos vamos a hablar de los pico revelaciones el escorpio no se puede no, 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 no va a salir otra vez otra vez sí wow no sé que están echando la gente va a salir otra vez ya lo vendieron ya lo vendieron ya lo vendieron otra vez el escorpio todo tiene que ser imparcial todo tiene que ser imparcial yo soy imparcial yo mismo digo que vendieron imagínate la gira bien es imparcial capo imagínate él también ha dejado su humor de la gira el escar lo ha dejado como dice el logo nosotros también nos hemos dejado todo lo que cuando te digo que revelación es porque ya el escorpio ya fue revelación el año pasado no, 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 no es revelación porque el escorpio ya salió porque el escorpio ya salió ya salió ya no pasa nada entonces no, sí, sí, sí pero se mantenía el escorpio está nominado al mejor pico vamos a decir el mejor pico vamos a hacer serio con revelación ahora para mí el jockey el pantera el pico está su nación el traccionado está el jockey el pantera está el kingdai no, no, pero traccionado traccionado super quilla super quilla el del yarrow yarrow music yarrow ya traccionado ahí, ahí vamos a meterlo después lo sacamos quien gara ya vamos a meterlo nominado para que la gente sepa y escoja nominado super quilla super quilla yarrow yarrow temible ¿cómo temible? no temible yarrow de los nuevos que salieron así sí, esos son nuevos el Sivalu el Sivalu el Sivalu apenas salió 30 el Sivalu ya de tres para el otro año bueno, están esos tres esos tres vamos allá, que voten la gente ¿qué opinan para ver? de los tres o sea, yo, yo muy respetuosamente el profeta anda, el profeta anda, el profeta porque de mí salió el profeta ¿cuándo ha conocido así? ah, pero son juniors perdida son juniors o sea, estamos hablando de presionados si es el DM si es el DM no problema el profeta tiene 12 bajos si no, el profeta tiene 12 bajos yo también tres de superyokis ¿serio? 4 5 superyokis 5 superyokis no se diga más un aplauso para superyokis aunque los otros están buenísimos aunque los otros están buenísimos no, claro pero si no, que este superyokis salió un poderoso está bueno, está bueno está metido en la pelea está metido en la pelea que tal que se suba como se le... cuídese a la gente no, que suba que suba que suba que suba que suba que suba lo malo es que ellos se quedan allá tienen que subir que suba que suba ellos están saliendo desde ahora porque ellos siempre han sido del hueco pero no han salido ahora para allá para allá mi compañero sabe que yo soy el que de ahí tiene que salir del hueco no hay que hereder el hueco hay respeto ¿sabe? sabe que yo se lo he dicho que hay artista que ha hecho a Pipo ah, también ha hecho a Pipo claro, a Harua hace rato yo primero que salió aquí y ahora está Pipo aquí está recibiendo otro lado que te van para el propel no, 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 no te vas te vas no muere con su pique man pero vamos vamos a saludar a Pantera que está que está conectado a Pantera que se llevó Pantera 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 quítate la gorra V Всемир Walter Yacir viene Walter vienes Walter o si se lloró o o Walter Jair que te pelaste Jair, Jair te pelaste el rey de la noche el rey de la noche se me emociona lo bueno es que este 2022 también salieron los turbinos relacionados eh ay El 7 de aquí tiene la verdad. El 7 de aquí tiene la verdad. ¡Ey! 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 ¡Nadien ha traído la pintura! ¡Ey! ¡La pintura! ¡Es una brocha! ¡Es una brocha! ¡Un pincel! ¡Es un pincel! ¡Es una compra! Ahorita hablamos de los DJ Pava. Ahorita hablamos de los DJ Pava. ¿Qué es verdad que el aireantista el lunes se peló? ¡No así! ¡Está suave la gallina! ¡Usted dijo que se peló! ¡Usted se peló! ¡Usted se peló! ¡Usted se peló el domingo! ¡No se peló el domingo! ¡No! ¡Estávamos suave! ¡No! ¡Estávamos suave! ¡Párenme bola! Lo que pasa es que la policía jode para allá. Saca a la gente y después la vuelve a la PC. Y así es difícil que nos baile. ¡Gelatina del Rincón! ¡Gelatina del Rincón! ¡Gelatina del Rincón! ¡Gelatina del Rincón! ¡Jodatto! 仲秀内. ¡Joder! Me tiraba el tour en carro que no tenía ni imagínate en moto. Se va para todo. Barril del chavo. Cuando deciste no pagué. No entré ninguno. No pagaste ninguno. No, no entré. ¿Cuál es la burga que tienen ustedes con el británico? Es verdad que tú quieres echar Ricky. Ricky Picosué le hice el Picosué. Vale mía, vale mía. Hay una guerra de la galaxia entre guapo. ¿Cómo si iba a ser cotorreo? ¿Iba a ser cotorreo con el británico y el Kid Night? Este miércoles ninguno los mandó fotos. ¿Seguro? Ninguno. ¿Y qué es todo? Le soñé al flaco contigo cómo estás. Se asustaron los dos. ¿Cómo estás? Normalito, ni bien, ni mal, normal. ¿Estás picando? No, no, allá, allá. Antes me decían de nosotros que era el papá. Ya lo está viendo como conferencia. No, es que nunca ha sido papá. Me va a guardar el padilla. ¿Cómo se va a guardar el padilla? El mal sabe. El mal sabe. No, allá, el bailarero. Pero no nos depresa así de seguida. Hay algo, hay algo. Hay algo, hay algo, hay algo ahí. Hay divorcio. ¿Pero por qué no se han dado duelo el británico con el Kid Night? No, capirrito, voy a ser sincero. Habla duro. ¿Tú sabes que yo hablo sin tapuco? Porque a mí no me dio a un vivo el tapuco. Ya, 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 ya. Es que no nos quedamos dando duelo. Así que siempre hay que dar un duelo. Estos marines que tienen roces por otros motivos a ellos. ¿Ya me entiendes? Yo creo que ese duelo no se puede dar. Ese tiene que ser mi tierra para ir a lejos. Ese duelo sí se puede dar, hombre. En el índice lo pueden hacer en el índice. Pero... Tienen que ser lejos. Cuando han querido dar duelo, nosotros le hemos estado ocupados. Ellos están buscando varios. O sea, si usted le dice cómo te va a pasar. No te creo. No te creo. El Ricky tiene miedo. Ricky tiene miedo. No, no, no. Pero Ricky sí le da miedo. No, yo no me siento tan miedo, pero pregunto. El tele le damos al manager, papi y yo lo. A ver. El tele como le den al manager, se soya. Una iba tumbando al solita. El capitumba al robot. Estamos embarados un día, América. No, Marín, Dios. Hace lleno el baile, Marín. Pero no baile. Está aquí, hasta montar tele. Pilla micrófono. Tráiganme el que sí. Tráiganme el que hay, Marín. No te voy a quitar la puta con una tijera. Quítate aquí y yo lo toque más. Ojo, que estás hablando de rato tú. Compadre, yo no estoy diciendo nada, compadre. Es él. Ojo, la gente está pidiendo su dinero. Sí, sí, sí. Es la plata. No han pensado en plata, sino en murda. Es más, entonces, si no, vaina. El pueblo más esperaba el dragón. Dragón. La plata es el robot. El robot. Y nadie en la plata. En Carrabales lo pueden hacer, en Carrabales. En Carrabales. Tienen que ser larga distancia. Larga distancia. No se forma zungu y zungu. No, no, no. Si el rebolo no lo pueden hacer. No, no. Si se duela el rebolo, no va. Si se forma una maqueta, no se... Tienen que ser para mi tierra. Tienen que ser en tierras neutrales. Claro, ese lo puede ser. Eso a maqueta no puede ser. Hay que decir a maqueta, maqueta. A maqueta, si lo hace. A maqueta, 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 maqueta. No, no. No, no. No, no. No, yo no he hecho nada. Mira, yo no he hecho nada. Mira quiénes vienen. Toño Peralta. Oti Espectáculo. Maravillo. Pimpiolo Espectáculo. Y Pimpiolo. Se unieron. Viene el baile de ellos. No sé quién les irá a tocar. A otra, a otra. ¿A dónde viene el baile de ellos? Vamos con la siguiente sesión. Los DJs va a bajar el seriento. Vamos con los picotos de la A. Con el nacional. Vamos con los Revelación Esturbo. Los Revelación Esturbo. Los Revelación Esturbo. Sí, los Revelación Esturbo. Para mí está el Kinnay. El Kinnay Revelación. El británico ahora que salió nuevo así. El británico que salió nuevo. Macanaki. 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 Bueno, y ahí la pista porque no define la vaina. Ajá. Pero de ahí arriba, el que tiene un gato. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está racionado. Está bien, está casi, ya, casi. Por todo aquí, te lo sacan de ahí. ¿Cuál otro racionado? ¿Cuál otro racionado? Bueno, está en San Juan, pero ya dejó ese punto. Ah, está un picot que se llama... El faraón. El faraón también, el santuario. El dinámico. El dinámico. El dinámico. Ah, pero bueno, está bien. Pero, 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 mete gente, marido, mete gente. O la taquera, taquera. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, la taquera. Todo es muy grande. El dinámico, la taquera, taquera. Está pegado, está pegado. Es más, yo te voy a decir una vaina. El dinámico, cacó a dos picos grandes. El Yelki, el Yelki. El Yelki, el Yelki. El Yelki, el Yelki. El Yelki, el Yelki. Estaba por mi casa y la tenían tetera. Tetera, tetero, tetero. Sí. ¿Quiere ese Yelki? No se le acaba en la 23. Ese, ese es el nieto Angelita. La Angelita. La Angelita, la señora que anda en el video. Que baila. La Angelita, el nieto 23. Ese es el nieto. Ey, el trío, dame razón del trío. Oh, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Cuál es el cuento del trío que le quitaron el bafle? Oye, ay, 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 así se lo quitaron. Pero otra vez hubo una pequeña ayuda ahí más para encima. Pero, ¿quién? ¿Qué pasó? Tú eres chismosa, cuéntame. ¿Tú sabes esa historia? Víjali, tú sabes nada. Víjali, tú sabes nada. Víjali, tú eres uno pequeño club. Juntos a trabajar y los manes van a ir cancelando la vainita. Quieren tener los suyos propios. Ya no era propio. ¿Pero el mar les daba palo a ellos o yo les daba palo al mar? No, yo creo que ellos al mar. El mar. Yo era de los de contrato. Sí. Sí, sí, sí. Palo, palo. Hay millón, pues hay tres. Edwin, tú eres palero, Edwin. Edwin. Tú me lo respeto. El medio, el medio, el medio. El manager, el manager. El manager, el manager. El manager me diga, guardiante. No, pero súmale la vacila. No, sale incustado. La vacila, yo lo vi. Ya se viera, se viera. Yo lo vi tocar en el día con el bebé. Bueno, eso más te tiene que parar Hugo Guarapu. Sí, sí, el Guarapu. Sí, yo te la saco. Vamos a ir con el albirante, el albirante también. ¿Qué haces con tú, por cuál uno? ¿Por qué un botán o para ahí? Bueno, yo... No, yo porque está el Kid Night aquí, pero... No, yo también voy por el Kid Night para ti. También tiene una pomada a cerrar. Pero, 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 te lo voy a mentir. Te lo voy a dejar porque al cliente mío lo voy a respetar. Lo voy a respetar. Pero, tengo el voto así entre el Dinámico y el Macaraqui. El Jerky, no va a estar ahí. Hay una prensura de varios porque está el Macaraqui y el final. Y el Jerky, no va a dejar el Jerky en Aguayegui. Gracias. No, me duele que el Jerky te está parando. No, el Jerky te está parando. El Jerky, ¿cómo que está parando? ¿Qué está parando? ¿Qué está parando? ¿Qué está parando la tajinada? ¿Qué está parando la tajinada? Yo he visto el Jerky con el Ferrari. Ah, pero va a estar parando los videos. Va a matárselo. ¿Qué ha pasado con el San Andresano con el picot que tenía de él? Está par ahí. Está par ahí. Está bueno. Pero ese entra en el 2023. Sí, ese entra. Ya, ya. Tienen que trabajar bastante también. No, pero ya. ¿Qué quieren? ¿La tijeron? ¿La tijeron un video del nuevo? Ah, con el pepo. ¿La tijeron? Ah, pero ¿sabes qué picote de mí? No, no, no. Ah, no, no ha nombrado. El picote de Charino. El lápiz. El lápiz. No, joda esa vaina. Está chum, baby. Ay, el lápiz, pero el lápiz es impresionado. Claro, vamos a hacer una bulla a Charino porque me prometió unos regalos y no me los dio. Bulla para Charino. Charino. Charinito, ya está poniendo. También es el que te la van de los Pinoyos. Pinoyos, es pinoyos. Pinoyos, pinoyos. La Pinoyos, pandilla. La Pinoyos, pandillas. Está ríjate la concepción de los turcos revelatorios. Ay, ¿por qué importa tu partido de revelación? El Kidnight, el Kidnight de los míos. ¿Por qué? Está aquí el Kidnight. Vamos a ver. Está aquí el Kidnight. A ver si que no. Mauricio, Mauricio. El Kidnight, el robo y el robo. ¿Qué el Kid? El Kidnight, papá. Mil veces el Kidnight. No, güey, ¿tú qué? No, güey, está duro. Está duro o no, güey. No está en Venezuela. ¿Quién hay un macanaki? No, macanaki es bueno. Y el dinámico. El dinámico, pero ¿cuál vas a votar? Síguete, síguete. Jamie le está dando el cuajo. Dile qué loco que vas a ver a tú. Le está dando el cuajo con la churria. No, al macanaki. ¿Qué está de pánico? ¿Quién le vas? Yo le voy al macanaki. A ver, al macanaki, ¿está bien? ¿Serio? Alquien, alquien. Está alquien, papi. Está alquien. Esa duda no está bueno, macanaki. No, creo que nos lo vemos con ellos. ¿A qué la pena el macanaki? ¿A qué la pena el macanaki? ¿A qué la pena el macanaki? Sí, sí, está restaurando salsita. ¿A qué hora ya? Una horita aquí, pero... Aquí voy a Chique para hablar. Está bueno. A ver, un aplauso al macanaki. La carta hena con el lobito El lobo está en toda paz El lobo tiene 8 turbos Hay que dejar 4 dentro a ese 4 Aquí pueden poner los tubos El lobo lo quiere Rappi, Rappi Digital También hay que aplaudir Rappi Voy a hacer un reclamamiento Los picotos relacionados que están en la A Los picotos relacionados que están en la A El Scorpio BM Temible Venga a hablar así rapidito Vamos a ver Tira el dato bien El Scorpio BM Super Kike Temible Huracán El huracán sigue Hora oye El huracán sigue El huracán maneja la 2 facetas Trae 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 y el huracán y el samuel y el samuel y el samuel ojo, 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 ojo tiene una trompilla de máquina tenemos también un fascinado el del rago, compró un poco el samuel tiene para cada uno bueno, bueno, listo, vamos de nuevo pro fracionado escorpio, bracionado, escorpio bm, quique de libre de las atas, esos cuatro de las atas, esos cuatro de las atas, de las atas en la calle, el bobi, el bobi que? el bobi, el bobi, el bobi el bobi, claro, el bobi no puede para allá, los cinco, los cinco los cinco, los cinco no puede para allá, no puede para allá hay cinco, hay cinco tenemos rato que nos vemos al bobi ¿quienes nuevo? ¿quienes nuevo? hoy hay un video de Mr. Blanc ayer, 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 ayer yo digo, yo muy respetuosamente al bobi lo quiero y sabes que yo sigo vinquero también pero yo siento que el bobi tiene que despertarse porque nos demaban y porque el bobi va a tocar creciendo ya no podemos tener el bobi pequeño ¿quienes la vida de el gurí, oye? la vida del gurí, ¿verdad? el gurí está un piquito que el Luis te toca, toca, toma el diablo es para el diablo es para el diablo hace su placa hace su placa hace su placa yo le estoy llamando no me contestan ni el whatsapp ni el peso ya no estaba en el bobi ya no estaba en el bobi el tata el tata ahí que hace el rojo del bobi el tata, no, el tata, no saluda al muchacho de los tines de los vaciles el cardeno el cardeno, el cardeno el cardeno buenísimo, el cardeno buenísimo bueno, vamos con la defición está dura bueno, listo está dura, se le sigue también bueno, vamos aquí aquí está el Kike ¿qué le pasó al Kike? que se le quemaron los de seis ¿cómo así? habla, claro habla, habla 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 hazte la cal hazte ¿se quemó o no se quemó? no, 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 no lo que pasa es que el técnico ni va tocamos el sábado aquí en mi tierra y había un picocito pequeñito ¿qué lo quemó? que le vamos a recortar los de seis y le llevamos los de cuatro es fácil no le podemos no le podemos recortar un picocito de cuatro bafles el de cuatro traquea duro el de cuatro que nosotros pegan duro pegan duro pegan duro oye, y nadie ha traído la pintura así que pasa tiene una completa buena ahí de patentes aquí el Nike nunca se la todavía mandy para aporte a todo esto mandy 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 para aporte ¿quién? cuñete mandy mandy bulla para mandy porque tampoco llevó los regalos al él ¡eh! ¡uh! 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 vamos con la elección vamos con la elección está dura está dura ¿quién votas? yo voy te repito no vota bueno, ya te lo repito quique corpio temible temible beme bobi bobi el quique el quique quique vamos quique vale, corpio se cae ¿qué será que ibas a inventar? quique quique ay quique ya lleva tres cuatro beme no, no, no como se ve como se ve se va a poner el guillo aquí la gente dice torno quique quique yo voto por el quique yo voto por el bm ay yo voto en que el panta guillo 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 ya lo dice que también vota por el bm ah como está súper bueno no, no, no yo les voy a decir algo que se viene se viene voy a arreglar voy a limpiar este parque lo voy a arreglar lo voy a pintar va a ser el primer parque caribeño bueno, falta la última sesión los DJ Pavas no, no, falta falta los turbos el ar claro, los turbos el ar el logo los turbos el ar un poco hay un poco no, vamos 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 si se puede estar en la aquí no está en la todos no están en la todos no están en la ya hay famosos que no están en la todos no están en la yo no voy a ir en la venta así en la por ejemplo ellos son el yo arroyo 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 ellos son los que son pero no vamos vamos a meter vamos a meter ¿quién? más el logo huracán huracán yo meto al rapi al rapi el rapi entró entró esto es que yo quiero un evento grande yo lo quiero un evento grande porque ya se lo merece bueno ¿cuál otro? ajá no, 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 no ahí va a entregar va el gran logo huracán rapi otro de la A otro de la A solista solista no, 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 no solista no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 habla claro habla claro aquí como así que el solista no está al lado ahora mismo habla porque está en la cancha de otro caso así que el rapi es por el lado el huracán el OHS el solista es historia pero ahora mismo como tal el huracán el huracán tiene que meterlo con los lados del timba del freddy así que la realidad le voy a decir algo el solista estaba en las cuatro épocas el solista fue 50 años fue presionado fue colgante y volvió a hacer turbo pero no está en la élite ahora entre los cinco en los cinco en la B pero no se ha ido a la B no, 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 no no está en la B no, no, no no está en la B la pregunta está bien dicha los que están ahora mismo en la A o sea papi en la élite estamos hablando de la actualidad los grandes los grandes ahora mismo el matere matere buena la cara rápido bueno pero tampoco entra a competir con la élite no con la cara hey pero de los tam de los títulos que lo está haciendo bien es el Kid Nando el Pico sí pero tampoco tampoco pero 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 ese picocito yo no sé que tiene pero muy chiquito para sonar muy duro es que mira ve yo tuve ese un picoco pequeñito el B1 el B1 el B1 claro este chiquito este chiquito se paga durísimo se paga durísimo se lo ha hecho a cualquiera es para todo ese un picoc que está en la V de los turbos cuando hablamos de la V no le estamos bajando la caña sino por la estructura por máquinas juega en la V por tamaño juega en la V es el isleño es firme pero el hombre pide tu equipo sí sí es sencillo juega en la V 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 muy buenísimo ahí está ahí está mi programa es firme el que te va a hacer tú el 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 mira un picocito que no sé porque nunca subió a la V se llama el master de Luis Sala el master tiene música si ponte picó buena música pero no le falta estructura le falta estructura el almirante del T-Clay el almirante nosotros llegamos con ese tipo y lo aprión solista es solista no tiene discusión no solista solista es solista yo estoy bien perdiendo solista es solista hay que meterlo sangre azul vean que como decía algo representante de los turbos es soledad ¿cuál es? solista solista el suplista el suplista porque el junior está bien pero no no sale ¿cuál otro así turbo? el rojo la faria va a salir hasta el roger una hamburga con el rojo ese rojo está bueno hay una hamburga entre el izardo y el boqui ese rojo y esta vaina va para legal ¿viste? sí, sí, sí va para legal y ya con otro lugar si ya hay demanda ya te la disparo prendida hay desmada el berrillo ahí va para eso aquí la gente sabe aquí están hablando del gran cheiro en un pasado es buenísimo quiero felicitar al viejo nada y esto es el de la cañeta el del boqui el del boqui el del boqui Ese es el mande del Che, parten dos equipos entonces para la cuarcería entonces. No, pero el Che, pero vean acá, en estructura el Che no está en la A, no está en la A. Uno explica que de pronto uno dice así que en estructura que se enfrente como al lobo, al huracán. No, pero hablamos de estructura porque musicalmente se le pasa. Por eso sí es de estructura. Hay un poco de turbo que no conoce, que puede poner mejor música que el que conoce. El que conoce el ama pone la misma música. Y yo conozco a varios que llevo y va a poner este, va a poner este, así como los guaraperos, así lo mismo. Ya usted lleva su carpeta, ya usted lleva su carpeta. Papi, ya yo ese día, va a poner este, va a poner este. Acá dicen el King Nando, o sea, porque el King Nando tiene buena música. ¡No, no, 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 no. Ustedes han ponen todos los grupos. Pelados para el que no es pelado para adultos. Ustedes han jugado su programa. Oye, ¿bien? Todos son personas. Todos hermanos. Pero todos, sí son personas. Ahora que usted lo ponía bastante. Pero otro hace como la guacamaya. ¿Qué pasó con La Pania? ¿Entregó la cal? La Pania entregó. Vamos, sí. No la paneta en soledad. No es que aquí la pelea está riata, te la voy a tirar plena mi hermano, tú eres mi bala y todo, yo te quiero y te lo digo públicamente. Si te cagas, te cagas. Pero te lo digo prendiado. el mano a mano que tienes que casar y que tienes que casar ustedes con el macanaki los dos picos revelación turbo de por acá porque para el occidente hay varios pero son usted y el macan hay alguien que tiene que tocar y que se quemen uno de los dos se tiene que quemar el que quedó quedó el que quedó o te tienen miedo aquí están diciendo que los DJs pavas ¡No! ¡No! Cuando yo estaba en el perrena, lo DJ Pava... ¡Yo quiero hacer lo DJ Pava! ¿Qué pasa lo DJ Pava? ¿Qué pasa lo DJ Pava? ¿Qué pasa lo DJ Pava? Vamos a votar con el polo presionado ya... ¿Qué pasa lo DJ Pava? Ahí es usted... ¿Para mí es? Espero revelación... ¡Empere! ¿Estás el lodo? El lodo y el huracán... El coreano... El huracán... ¿Y el mejor? Vamos a subir... ¿Me vamos a sacar el macaraki? Vamos a meterlo acá... Hombre, no he dejado allá... No he dejado allá... Porque si metemos el macaraki... Tenemos que meter al king... Tenemos que meter al king... Tenemos que meter al king... Tenemos que meter a varios... Porque también el... Bueno, yo de verdad... Yo muy humildemente... Y con el mayor respeto... Voto con el lobo... El lobo, el lobo... El día de rayas azules... El día de rayas azules... El lobo, el lobo... El lobo... El huracán... Un aplauso... El huracán... El mejor el lobo... El coreano también... Aunque... Vamos a hacerle una bulla a Raúl... Y ya... A pájaros locos... Que no fueron al evento... Los niños... Tampoco... Ni dieron regalos... Una bulla para ustedes... Como el Pinocho está grande... Así... Así... Oiga... Como Jimmy quiere coger... A Benny... Que es DJ Pavo... Aquí... Aquí... Aquí dice... Escúchame... Aquí dice... DJ Pavo... El mambo de todos... Jimmy... Agüillo... Se la tiraba... Se la quiere quitar... Se la quiere quitar... Se la quiere quitar... Otro que DJ Pavo... DJ Wai del Scorpion... Yeah... Barro... 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 Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Aquí... Pero aquí... Aquí...! Aquí... 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 O sea... D.J. Pavo... Yo he visto... Unos pelajitos... Allá afuera... Y para qué... Muevela ahí... La panza afuera... Nosotros la movemos... En el sentido... Que si es Pavo aquí... Es Pavo en todos lados... Si es Pavo aquí... Es Pavo... Claro... Así es... Asi... Tengo los estilos... Vuelve... tenemos que votar, tenemos que votar ¿A ti se ha miedo decir? Yo estoy pensando, yo estoy pensando O sea, yo un DJ Pava que yo sepa que yo voy así que me empave a mí Yo te pongo que no hay DJ Pava porque de pronto a él se le puede gustar a otra persona y yo voy a decir un estilo diferente Aquí yo voy a decir lo que está mencionando el público aquí en el en vivo Por acá dice DJ Joel del BM Tímido 20 Yo no estoy explicado ahora Hasta Walter lo acaban de meter El barro, el barro El turco Tampoco Hay varios, si no, que no se atrevan a decir No, 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 no ¿Qué es que hiciste yo? DJ DJ no llora DJ no llora El turco El turco El turco hace bien El turco hace bien ¿Qué es lo que te digo yo por eso? Ahí de todo es turco Claro, el turco El turco es muy bien bueno Y de ahí que son los 20 El turco también vende montañas A mí me puede parecer malo El turco me puede parecer bueno Pero hay manas que son malo, malo Yo sé Sí, 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 pero hay manas que son malo Si no, que no se atrevan a decir Pero mira, de pronto en DJ DJ yo voy a grabar Aquí hasta me quiero El turco es un repado No, no, no Ese es un tema que no se dice Ok, eso lo dice el público No lo decimos nosotros En el rumbo que está en el corco El marido es el que sobresale El marido es el que sobresale Hasta el capo también El capo DJ paga Sí, pero ese DJ El turco es un ruido No, no, claro Yo, él es bueno Michael es culpado También dice por acá No, 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 no No, no, sino que hay gente que no me gusta Hay gente que le tiene la mala Y el rata el que lleva la corona El rata tiene su show al menos Por la lucha y por la constancia Amar un aplauso al rata Lo quito, lo quito Lo quito, lo quito Es bueno, es bueno La verdad que para mí Todos los DJs son buenos En Barranquilla no En Barranquilla no es fácil El carima del rata Esa pregunta es difícil Porque ahí juega el gusto Bueno, entonces Y juega el gusto Ahora te voy por acá Si le decía un pavo Ajá Ajá Lo que tiraba Lo que más es que Lo que más es que Lo que más es que El Jimmy se la quiero desquitar Y por eso yo lo le gusta Para mí Jimmy la suelta Para mí Lo clavaba el Miura El Guillo Todos lo clavaron ¿Qué pasó en Santa Marta? ¿Qué pasó en Santa Marta? Cuenta Ay, lo sabemos Ya se lo pasó Vamos a salvar el Guillo Con los de la gorra Y que tú estás en la gorra Que tú eres maluca No sé qué Sabes que tú eres pura flaca Digo Tú eres pura flaca No sé No, ya sé Ya la gente sabe Cómo va a decir la flaca Cómo va a decir la flaca Pues eso Ya, ya, ya Ya, ya Con Guillo Con Piora Ya, ya, ya Hicimos la paz Ya ¿Dónde mani O en donde Se lo sabe 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 Hay mucho No, no, no Ahí están diciendo Todos los DJs Hasta Armandito Armandito El Profeta El Profeta Sí, ve Sí, ve Destróye también Destróye Por ejemplo Aquí pone Luis Rey Y Flow Bueno, no, no Ahora, ahora Ahora Debe hacer el nuevo DJ Revelación Y con el DJ de Quique Es así Ese propio Que tiene el DJ Bueno ¿Cómo se llama? El DJ quejón No, no, no El DJ la hace muy bien En el pelóromo Se echó el barrio solo En el pelóromo Un día nosotros Estamos en vivo Y estamos grabando La piscina de Robin En el pelóromo Se echó el barrio El día que el sol Se echó el barrio No, no, no No, no No puedo No puedo No puedo No puedo Los tardes Los tardes han corrido Los tardes han corrido Sí, pero te voy a decir La pena El jantén El jantén El día siguiente Se estaba jugando Pero no soltó el tabaco Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El traje de saro El peladito ese del El del super junkie También El pelado super junkie Sí, sí El polanco Porque si tú lo metes Van a decir Que por yo No puedo meter la mano Con el polanco Porque el polanco Ya cambió O sea, el polanco Tiene dos fines de semana Que cambió el chico Dos fines de semana Porque él El polanco En el PM Venía imitando A los que están ahí Yo le decía Salta de esa imitadera Que es lo que está pasando O no, muchachos Que no dejan huella Los muchachos de ahora No dejan huella Ya él tiene dos fines de semana Es más En el élite Los felicitaron Por primera vez En el perrocarril En el perrocarril También No, pero si no sea El pelado Polanco Tú eres mi amigo Vévelo nuevo Y te lo digo Prendeado Si sigues así Vas a hacer marca Pero mientras tanto Será otro marca Siempre va a felicitarlo Está en el perreo Que hay entre ustedes No, en el menore No, en el menore No, en el menore Es terrible también El que es 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 Por favor Tú dijiste que lo he hecho No, no, eso sí lo he hecho No, no, eso sí lo he hecho No, no, eso sí lo he hecho Sí, sí, sí Walter llegó aquí Que lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Saludón No, no, eso sí lo he hecho Lo he hecho Saludó a todos Hasta lo que pone la luz Y a ti No, no Sobrando Me sobró Pero bueno Son cosas El saludo a los que estaban titulando. Ah, 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 ah. Suplente, gente. Usted era el suplente. Oye, la B. No, verdad. Ese es el escalafón, el escalafosa. Es bueno. Cuando el baile está pelado, te aburra y te baja. O hasta el final, háblame. No, no, no. No, no, no. Yo toco un ratito y me voy. Mejor. Como lo, como lo, ahora le dicen que la estrellita es de mano. Ahora le cambiaron de nombre. Las estrellitas de mar. No, pero no se monta. No, pero acá fue risico que. Yo lo vi. Eh, yo lo vi. Yo vi allá. Yo vi. Yo vi al propio Madagascar. Al propio Madagascar, los pingüinos bailaban. ¿A dónde? El yoyo. Arredor. Estaba ahí, mirando tecle. Y es pa' aquí y es pa' allá. Y los pingüinos y los hielos. Ahí está. Ahí han dejado hielo un poco. Y te lo digo, vos que te llenas. El Kike no lo ha dejado. Gracias a Dios. ¿Quién y nosotros? No, no. Sábado, sábado. Vamos a llamar a Pequenque. Vamos a llamar a Pequenque. Vamos a llamar a Pequenque. Quique, a sábado. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Sábado, allá. Los impelables. No, 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 no. No fuimos. No fuimos. No fuimos. En yoyo. Todo. Todo. Te lo menciono. Yo venía con las cebras de Paragas. ¿Cómo es? ¿Cómo será que el alcohol? El Jockey, ojo. El hielo con el Samuel. Varios han llegado y otros. Ahí. El yoyo. Pule pocos. No digo uno porque son llorones. Después van a poner quejas. Si no, nosotros los echamos pa'lanta. Todos. Están poniendo quejas, hombre. Bueno, ya compramos una hora y 24 minutos. ¿Por quién votan? ¿Qué? ¿Quién votan? La revelación. Desde aquí. Desde aquí. Se echó el baile el verón. El solito. Se va a lo ir. Yo llegué. Porque el de 13 yo la de él. No puedo. No tenía la pastillita. No tenía la pastillita. Se le bajó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Marica, ese poco el quinchuri. Y vaina que tú metes. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Hermandito le dio el beriberi. También él trabajando. ¿Qué es tu encuentro? Lo llevaron a la hospitalizar, hermanito. Vamos para los pueblos, hijo. Y yo cojo la comida. La que Michael a veces nos come la escaleta. Y le digo. Tú no vas a comer. Que tú ¿cómo? Claro. Pero que le dijo que no vas a comer, se marea. Me quiere pegar. Pero Michael paga bien. Claro. oscuro y todo, claro y oscuro claro y oscuro de los turbos que tire buena pasta el peladito del ron el pelado hace que le pone música lucho, lucho, el de manganaki también ese gordo se lo he hecho ese gordo se lo he hecho un aplauso para este gordo los turbos, te han pegado los turbos están pegados un turbo de 8 que te vaya para otro equipo y que se lo va a llevar guillo para el BM yo hago un comentario ya no cabe más nadie en el Flyer pero que hay otro en el Flyer que ha pasado con el Bobby que yo creo que no nombran al Bobby iba a tocar con nosotros el sábado y no sé qué pasó es que el Tata estaba en Bogotá el viernes no el viernes va para el Elite un super taqueo el viernes en el Elite vamos a grabarlo estaremos en vivo con el Elite el Bobby es bueno dice que va a salir y no lo hizo así ya no lo hizo así y no lo hizo así y no lo hizo así y no lo hizo así pero nunca huimos a Scorpion si el solita paraba en rebolo amigo siempre en la misma línea siempre en la misma línea siempre en la misma línea mañana va a rejar Jimmy No, yo me gustan del verde y para nada. Jamás. Como Brasitali Jr. El tico. Yo toqué y me hizo igual. Te acuerdas el día de la bordo. El día que hicimos el homenaje que el hombre fue allá, yo no vi atención de parte de la gente del Escondion hacia ti. Sí, sí, sí. Yo no vi atención. Tú lo ibas a decir, eso lo estás diciendo hoy. Yo lo quería decir, pero lo vas a decir hoy. El palo es verde, el palo es verde. Verde, verde. Verde, verde, verde. Verde, manzana, verde para otro. ¿Quién quiere pegar el té de César? Con el DJ para su lado de la A. Con el DJ. De la A, de la A. Un solo se dio un poco. La Miura. Yo te voy a decir una vaina. Mi respeto para el Miura. El Miura, el Miura. El Miura es número uno. Aunque me torcía los ojos antes. Hasta Jair, Jair. Jair es veterano. Jair es veterano. Jair, Jair, Jair. Ya, Jair, ya. Tiene que ser el Tata de César. Jair es de la Tata. Jair es de la Tata. Tiene que ser el Tata. Tiene que ser el Tata de César. Y ahí también se tiene más fuerte con el loquito. Este eran los mejores para el Tata. y así es el loco original no, 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 no no, no, no revelación no, 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 no revelación verdad porque no, no, no no, no ay guillo bueno y guillo es de todo yo soy chaveto y rachillo de todo y ahí le digo una vez es el DJ más completo de guillo no, no, no cualquier un atado guillo es el DJ más completo y esa pelea que hubo entre guillo y yair El león está seco, que el culo es pie que lo tiene que hacer. Pero sí que fue mamá era gallo, pero después que se tiraron ahí. Fue mamá era gallo, porque me diga Yair la quita. Yo le escribí a Yair, ¿qué pasa? Y él me dijo, Luis, está pasando esto, que este mago está cogiendo vainas mías, espetos mías, cosas mías. Yo, capo, y eso no va, tienen que respetar. Yo le dije, los alemános tienen todas razones. Exacto. Es que no fue mamá era gallo. Si no que después se sentaron. Y hablaron, y hablaron. Pero sí iba a pelear. Ahí se tomaron gallos, mandaron a ti. ¡Venidos a Sirres, maña de la mago! Loquito, es la leyenda. Mandaron un jabón con helado. Loquito, loquito, mandaron a un león con helado. Te mandaron un jabón. Jabón, Dios, gracias. Te metí con el BLE. Sí, el león le mandó un león en el helado. El Kiko le mandó el león en el helado, así como... El umbro que llegue. ¡Ven que perdí la p*** de ese hombre! Ay, le p***o el Kiko le mandó una foto con el p*** y el p*** a champeta. El Kiko le mandó tan quieto. yo le puse un comentario y el marinero habla claro se ha formado el pulpo pero no el que le ponía la música ahí te voy a decir algo que pasa entonces yo soy el creador de más de 10 mil discos si es así como el bombo que ustedes se dan ahora los pelones nuevos porque nosotros íbamos a la emisora y estuve tocando el primero que tocó en olímpica vino y yo llevé varios discos con tu compadre la señora señor yo pienso que así no es yo pienso que así no es claro pero vamos a decir algo vamos a decir algo que los pelos han puesto perreos y cosas nuevas si que están de moda si que le ayudan porque no es fácil no tocar en la calle a tu tener una discoteca donde tu tocas en la discoteca cuando tengas una emisora y tocas en la emisora por eso es que a mi me gustan los pelones como el como 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 el temible o el temible es el mejor en el temible no le dan bombo en nada no le ayudan en nada bueno se le ayudan pero un poquito y el temible pone un disco y se lo calcula yo te digo el que tiene mas petardo en el sur occidente es el temible es el mejor oye es que te darte cuenta que si si por un tipo es una emisora tu el temible es un barrio y todo el barrio se lo canta claro el temible es una emisora no le dan a nadie si si pero tambien por esa vaina por esa vaina tambien se vamos a suelar ellos tienen suelar con todas las taquillas a taquillas como uno el tipo que tocan gratis taquillas taquillas de salida hoy hoy ellos traen hay lugar un con todo el que tú quieras que no te paga no te paga uno muere con la taquilla hay lugares donde tú ni siquiera has entrado y ya están pagando la entrada hay lugares que un lugar que es difícil de llenar en rebolo pagar taquilla en rebolo son duros gente de rebolo hasta cuando va a dejar la dureza con la taquilla la gente que se arriba y traiga la pintura la pintura la pintura trae un poco de pintura que vaina vale porque es de la calle no le gusta pagar la taquilla no le gusta no le gusta ni se vale cinco mil ahora y media creo que estaba ahí ese pibolo va a pasturar y el tower te va a robar cuidado se perdió la página la página de 200 llegué a 300 el cimmy del tower no aparece el cimmy lo sacaron de la página lo sacó el tower mira que teléfono le dio el capo si no lo compró de ahí mismo de ahí mismo viene por allá por allá por las 29 edilberto 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 viva pa 6 edilberto El cotorreo que inició de los miércoles y dándole a ti invitaba y se abonaron los babados y esa vaina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tenemos chocor. No tenemos chocor o R.E. Quimpeones. No tenemos nada de eso. Y nosotros no tenemos el celular. Pero tú sabes que se llega a dañar esa vaina y eso es un chicharrón. O sea, pule balcón el Michael que no te pueden prestarle al pico. Puede ser. Pero ya ha ido a todavía dos chocoros allá. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué es eso? Yo tengo un poco allá, mi mamá. ¿Ah? Bastante caldero y buena. No va a faltar los chocoros. La morcilla, la morcilla. Pero ahí vamos. Tienen el rating los miércoles, los miércoles. Sí, los miércoles. Llego abados y todo. Al cotorreo es puro problemático lo que iba ahí. Yo bajé la vainita porque hay gente que le gusta poner quea. No se aguanta la presión como antes que tú quijas. El baño es más facilito llenar. Ahora mismo. El elite. Sí. Ese es el tanguillero. Se llena solo. Ah, puesta con una grabadora. No, pero yo me pico pelado. Me pico pelado también. Me pico pelado, pero usted lo pico diciendo. Viernes, veteamos un poco de pico. Nosotros llenamos sábado de adentro, llenamos sábado de la calle Mojá. Nunca hemos tocado domingo. Es que yo que estoy de cercano a domingo. No, ya lo dicen. Allá dicen que el que reventó de aquí fue su perro. El Kike, dicen que el Temible, dicen que otro turbo ahí. El Moby también llegó la calle Mojá. El Kiki no se le cagó a nadie. Kiki fue el velódromo y la llenó. Solitario, sí. Solitario, sí. Kike rico, vive este. Ahora, ¿qué dicen eso? Se viene el velódromo, papi. Se viene el 16. El 16. Lunes, papi. Un lunes zapatero en el velódromo. Papi, vienen todos los turbos. Ahí va a estar el cotorreo ahí adelante. Alante. Alante, tirándola también. Va a estar... Bueno, hasta ahora me han confirmado. Solita. Uy. Rampi. Lobo. ¿Quién ha confirmado? Che. Macanaki. Macanaki. Esa es tu comitiva. Sí, el asociación. Esa es tu comitiva. No, la asociación. Esa es tu comitiva. Esa es tu comitiva. El Kiney se va a vincular. El Kiney se va a vincular. El Kiney se va a vincular. Mira, huyo para el Kiney. No llevo regalos para los niños. Ya viste. ¿Quieren entrar a la asociación? ¿En qué es la asociación puede estar el que quiere estar? El que quiere estar. ¿Se vienen a un evento grande o con cuatro fraccionados? Cuatro. Cuatro fraccionados. Se vienen cuatro eventos madros con cuatro fraccionados buenos. De la A. De la A. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El Kike. Super Kike. Ah, pues el Kike todos los meten. Golpe o Huracán. ¿Huracán? ¿Ha fraccionado? Sí. Ah, dos y dos. Ah, va al lobo, lobo. Los Huracán. ¿No creo? ¿No huracán? Huracán, Kike y Scorpion. Ah, bueno, buenísimo. Ah, bueno, está bueno. ¿Qué? ¿Quién lo va a hacer? El perseguido. El perseguido. Después dice que no te va a dar la coba. Oye, el otro te va a dar la coba, pero le estás pagando la Jimmy. Le paga Jimmy. Y en la página, nosotros no nos quieren pagar. Soltó la cal, soltó la cal. Es verdad. No te va a dar la coba. Y después está con Mardi. Eso es el marido y mujer. Bueno, mire, te veía. Ya saben que el lunes se viene. Lunes 16, papi, el super evento. Se le quiere barro. Todo el mundo me quedó mal. Me llevo la compra. No, me la llevo yo. Vamos a ripar. Me llevo yo de cumpleaños, malvado. Aquí públicamente me la llevo. Vamos a hacer aquí. Una macro. Esta compra me la regalaron la gente al BM. No te gastes nada. No me gané nada. Están a rosca. No se ha ganado nada. No me gané nada. Oye, el domingo me enviaron. Oye, ¿ya vieron la habitación del BM? El rástico de su pesquilla. Mira, porque estos son machismos. Sí, sí, sí. Michael. Vamos a ver, Michael. Michael, aprende. Michael, mira cómo te llamas. Michael le dio a Michael le dio a Vidalgo. Michael, Michael le ha dado también. Pero ahorita. Vamos. Mira lo que se dejaron. Mira ahí. Mira, ve. Mira, ve. Se pompa, se pompa. No, no, oiga así. Mira, cuidado con el netro. El dueño del Kidney. Mira, ve. Está hablando guay. Está hablando que no va a hablar aquí. El Pinocho, bebaro. El Pinocho. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Liggy pico solo Bueno, nadie se gano esta vaina Me toca comprar la pintura yo solo Porque nadie quiere colaborar Vamos a seguir pidiéndole a la gente la pintura Walter Walter está aquí Bueno, mi gente bella Está Estefany Mi compadre Sergio El Toguerín Angie Perreo El Extroger Jimmy Malvado Walter Yacic Y el Capito Malvado La Toguerina Las cámaras Con la plata ya me la tiraron Y se va a robar Se te va a robar la vaina El viernes pagan El viernes pagan El viernes pagan Cuidado Cuidado El viernes pagan El maestro está haciendo el proceso El maestro está haciendo el proceso No llevo nada Estaremos el viernes El viernes en el élite Vamos a pedir las pinturas Para que me coragoren Porque ya este fin de semana Que entra El 27, 28, 29 Por ahí Entraremos comenzando A pintar el parque El domingo El domingo El élite va Rápido Cuperquilla Cuperquilla ¿Dónde vamos a ustedes el domingo? ¿Dónde vamos a ustedes el fin de semana? Vamos para Yoyo Vamos para Yoyo Todo el mundo para Yoyo No, pero vamos 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 para Yoyo No, no está pagando Fuera con el señor No, aquí está Aquí el chavo Aquí no hago Aquí el chavo Yoyo tampoco está dando Para la cancha Para la cancha Aquí ese modo Capo, pero Pecheche no es tu vale Sí, pero el dueño Pecheche, entonces No, ya no Ya me sacaron la cuña La fruna Ya saben Personas que quieran pautar Nada más tenemos un solo espacio Las personas que quieran pautar Aquí un solo espacio Alistendo, alistendo 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 Un solo espacio Lo que tengo Porque yo nada más Cojo dos cuñas El élite y otro que venga Más nada Ay, la troja Porque es arriba Otro nivel El MT que es arriba Echo, hey, gracias por los zapatos Un aplauso Me va a regalar los zapatos O sea, para todos los que están El agua El tirado El año cuando Los dio culetas Son de payaso Son de payaso Vamos, para los niños Vamos, vamos 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 Vamos